Buenas noches, Jessica. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. 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 Buenas noches, Henry. Buenas noches a todos. Bienvenidos y mucho gusto que podamos estar una vez más en esta sesión de aprendizaje. Pues vamos a iniciar. Agradeciendo su puntualidad, iniciamos con lo que corresponde para este día. Bien, para este día entonces tenemos que desarrollar las series de relleno. Veamos cómo se utilizan. Porque de pronto algunas veces necesitamos construir bases de datos con series repetitivas y esto nos viene a facilitar un poco las series de relleno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer con las series de relleno? Bueno, puedo crear series de números que pueden ir de saltos como yo quiera que vayan, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Entonces, para los días, puedo hacer una serie con días de la semana, ya sea con los siete días o con los días hábiles. Series con meses del año. Series con fechas. Y cómo quisiera yo esas fechas, si las quiero consecutivas de días, días de semana, meses, años, cinco días, ocho días, quince días, etcétera. Ahora, podemos personalizar cómo queremos esa serie de fechas. Dinero de uno en uno. Igual, el dinero se comporta como un número. La diferencia va a ser su formato. Horas. Turnos de seis u ocho horas. Puedo crear series así. Periodos. Series de periodos. Entonces, podemos, usted identifica qué tipo de serie necesita. No hay problema, Daniel. Casi que vamos empezando. Bienvenido. Entonces, podemos ver las series de relleno que podemos realizar. Veamos, entonces, la aplicación que este tema tiene de las series de relleno. Bienvenido nuevamente a tu clase de Excel principiante. Este día, vamos a trabajar con las series de relleno. Acompáñame a ver el siguiente video. Las series de relleno en Excel nos van a ayudar a elaborar listados sin tener que escribirlos completamente. Para eso, vamos a utilizar las celdas y los asistentes para ayudarnos a elaborar estos listados. Pero es importante que sepamos qué datos o qué información es la que vamos a poder utilizar en una serie. Por ejemplo, los datos numéricos son algunos datos de los que podemos utilizar para poder hacer series. Supongamos que se les solicita realizar un listado o una numeración del 1 al 10, por ejemplo. No vamos a estar escribiendo directamente a las celdas de Excel estos números. A pesar de todo, son pocos. Pero, ¿qué pasaría si más adelante nos solicitan elaborar un listado del 1 al 100 o al 1,000 o al 10,000 o a más? Para eso, entonces, vamos a utilizar esta serie. Vamos a nombrar la primera serie como serie numérica. Vamos a colocar el primer elemento de la serie, que es el número 1. Y vamos a suponer el ejemplo del listado del 1 al 10. En todo caso, no vamos a escribir los demás números. Lo podemos hacer de dos maneras diferentes. Podemos darle clic ya al valor o a la celda que hemos escrito. Nos vamos aquí en el interior de la celda, este cuadro verde que vemos en pantalla. Al pasar el cursor, se nos convierte en un símbolo diferente al que hemos estado viendo. Le damos un clic izquierdo y arrastramos hacia la derecha. Puede ser hacia abajo, hacia arriba o hacia la izquierda. En este caso, lo vamos a hacer hacia la derecha. Soltamos donde nosotros querramos. Y se nos va a copiar ese 1 en todas las celdas que hemos seleccionado. Pero para poder cambiarlo, nos vamos a ir a nuestro asistente. Este que tenemos aquí, las opciones de auto relleno. Le damos clic aquí. Y nos vamos aquí donde dice serie de relleno. Y automáticamente se nos estaría mostrando los números del 1 al 9. En todo caso, 9 porque yo no seleccioné la siguiente que es 10. Ahora bien, si yo ya tengo seleccionada la celda y arrastro uno más. Ahí sí automáticamente se va a escribir el 10. Ahora voy a mostrarles otro método. Para poder elaborarlo de forma práctica y rápida. Vamos a escribir dos elementos de nuestra lista. Arrastramos hacia la derecha. Y automáticamente en la parte inferior a la selección que estoy generando. Se va a mostrar un número previo. Que quiere decir que si yo suelto el mouse o el clic izquierdo que tengo presionado en esa celda, se va a escribir hasta el número 10. Si quiero hasta el 11 me paso a la siguiente celda o al 9. De la misma manera. Lo vamos a soltar en el 10. Y automáticamente ya tenemos la serie numérica. La importancia de la serie numérica también es que no solamente vamos a poder elaborar listas ascendentes. También descendentes. Por ejemplo, voy a escribir 10. El siguiente número es el 9. Arrastra hacia la derecha. Y ahí lo tenemos descendente. Aparte de ello, podemos hacer listados también de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. En este caso lo voy a hacer para números impares. 1 y 3. Y observen la lista solamente nos va a dar números impares. ¿Podemos hacerlo de 10 en 10? Claro que sí. Es decir, siempre y cuando nosotros establezcamos un patrón de conducta para nuestro listado. Y así es como se va a comportar cuando yo haga la serie de reyes. Esa sería en todo caso la serie numérica. También podemos hacerlo con días de la semana. Vamos a ponerle solamente días. Esta es la más fácil porque aquí solamente escribimos el nombre del primer día de la semana, laboral en todo caso. Arrastramos hacia la derecha y automáticamente se nos va a rellenar. Podemos también comenzar con otro día. Por ejemplo, jueves. Podemos hacerlo en mayúscula y en minúscula. En esta oportunidad lo hice en minúscula. Y ahí está. Podemos hacerlo también saltándonos unos días. Como lo están viendo en pantalla. De esta manera es como podemos trabajar las series de los días. Luego podemos pasar a la serie de los meses. Basta con colocar el nombre del primer mes. También podemos hacerlo. De esta manera. Solamente que aquí no vamos a hacerlo hacia atrás. ¿Por qué? Porque no he escrito un segundo elemento. Va a ir hacia adelante. En todo caso, si yo quisiera hacerlo hacia atrás, tendría que escribir como lo dice la serie numérica. Dos elementos del listado para generar un patrón. Y automáticamente ahí sí se va a ir de atrás hacia adelante. O descendente o ascendente. Y finalmente vamos a trabajar con las series de relleno de las horas. Aquí si arrastramos hacia la derecha a partir de este número 8. O si es posible mencionarle 8 de la mañana. Se va a ir rellenando en una hora. Pero por ejemplo, si yo quiero rellenar minutos. Por ejemplo, vamos a poner 8.05. Tomo dos elementos de la serie de relleno. Arrastro y ahí sí va a ir de 5 minutos en 5 minutos. Agradezco tu atención prestada a esta clase. Recuerda que para poder trabajar con series de relleno, es importante que escribas en un listado los dos elementos de esa lista para que puedas marcar un antecedente y un consecuente. O también para que puedas marcar un patrón. Te invito a que me acompañes a la siguiente clase. No te la pierdas. Gracias. Gracias. Ok. Veamos ahí tenemos un archivo disponible para practicar. En este momento tenía uno y no lo encontré, pero lo estoy consiguiendo ahorita. Como para tener más ejemplos de series. Vamos a ver. Ok. Es claro que hay que presentar datos que no corresponden a los que nosotros manejamos porque los datos internos, pues claro, son de uso interno y no para uso público y algunas veces no para para ser presentados. Verdad, porque son son datos particulares e institucionales. Entonces tenemos, por ejemplo, esta plantilla, este archivo para práctica de las series de relleno. Y donde lo ubicamos, pues en la pestaña inicio, está en el grupo de herramientas de edición. Y aquí está este icono con un cuadradito, una flecha hacia abajo. Si ustedes tienen pantallas más grandes, ahí le aparecería de una vez el nombre, ¿verdad? Que son series o series de relleno. Y están estas opciones. Hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia donde queremos hacer la serie. Hemos entendido que Excel utiliza patrones. Entonces, de acuerdo a patrones o de acuerdo a modelos, pues así va desplazándose y mostrando los siguientes datos. ¿Verdad? Entonces, acá tenemos una serie, ¿verdad? En donde hay algunas opciones. Y rellenos rápidos. Donde dice que lo que hace es rellenar automáticamente los valores. Escriba un par de ejemplos que desee como resultado y mantenga la celda activa en la columna que vaya a rellenar. Bien. Veamos entonces. Entonces, si solamente aquí yo presiono hacia abajo, pues ahí no tengo ninguna otra cosa que hacer. Allí no he puesto cuál es el patrón. No le he mostrado a Excel cuál sería el modelo a utilizar. Entonces, en las numéricas, números como tal, ¿verdad? Para las series de relleno ya igual. Usted lo ha hecho de que en la celda aparece en la esquinita un cuadradito pequeño que si nos ubicamos sobre él, el puntero se convierte a una cruz negra delgada pequeña. De tal forma que si hacemos esto, pues lo del ejemplo nos aparece. Como no le hemos dictado a Excel que es un modelo, que es un patrón, entonces lo que hace es copiar, reproducir el valor que se seleccionó inicialmente. Pero aquí tenemos unas opciones de autorrelleno. Copiar celdas, series de relleno, que es donde hace ya los números consecutivos. Copiar celdas es lo que justo hace naturalmente. Serie de relleno es que le va aumentando de uno en uno porque no encuentra otro patrón. Rellenar formato solo es el formato nada más. Entonces, vea que ahí lo que hizo fue que solo como el formato de la celda está en blanco, entonces lo que hizo fue no más rellenar el formato. Pero si yo, por ejemplo, voy a ver la serie de relleno. Y le doy un formato. Eso ya es un formato de celda. Entonces, si hago esto, me copia todo. Pero si, por ejemplo. Yo tengo. Que voy a hacer ese. Como para verlo, nada más exactamente cómo se comporta. Rellenar formato solo, ¿verdad? Entonces, ahí obviamente no hace tampoco los números consecutivos, sino que el formato en amarillo, ¿verdad? Así lo deja, copiar celdas, ya vimos cómo, series de relleno, rellenar formato solamente y rellenar sin formato. Entonces, ahí lo rellena igual sin formato. No nos hace el conteo o los números correlativos, tampoco los muestra. Igual, ¿verdad? Si le mostramos a Excel que queremos números consecutivos, pues ahí vamos. 10, 20. Con dos números que se le escriban, ya Excel toma un patrón. Y pues nosotros ya podemos hacer el arrastre y va haciendo los incrementos necesarios. Eso es ascendente y lo mismo pasa con los descendentes. Menos 5. Menos 4. Le enseño a Excel primero cómo quiero mi serie. Y allí pues va tomando el patrón. Y allí va haciendo la disminución de números. Entonces, eso es para las numéricas en este caso. Y ahí van a ser los incrementos que sean, ¿verdad? Como lo leímos en la teoría, como lo vimos en el video, de uno en uno, de dos en dos, de lo que se necesite. Para los días. Vamos a ver, aquí voy a hacer, por ejemplo, 100.5. Obviamente, si esto lo arrastro así y le digo que necesito una serie de relleno. Pues va haciendo el conteo consecutivo, 101, 102, 103, 104, 105, ¿verdad? Eso es nada más por utilizar tipos de números en cualquiera de sus formas. En los días que ya lo vimos. Si yo quiero iniciar en lunes. Aquí como Excel interpreta de que es un día de la semana, ya ese número, ni siquiera esa letra o ese texto, ni siquiera me lo repite. No me va dejando lunes, lunes, lunes. Sino que de una vez identifica que es un día de la semana y ya de una vez me hace la serie. Le digo igual, por ejemplo, domingo, martes. Allí va en saltos de dos días. Y igual me va haciendo los saltos de dos días. Cada día, cada dos días, cada tres días, como queramos el formato o el patrón. Lo mismo para los meses. Aquí no es necesario enseñarle a Excel porque interpreta que es un mes y que lo que se quiere es una serie de meses. Abreviados. También. Si lo pongo solo las primeras tres letras. También. Entonces, para Excel estas series son como bien fáciles, ¿verdad? Porque asigna días, asigna meses e interpreta el patrón. Sin necesidad de escribir dos valores y que solo vayamos, que lo escribamos una sola vez y solo podemos reproducir. Y ya lo puede interpretar. Luego está el de las horas. El de las horas es igual, ¿verdad? O sea, quiero en horas ocho. A ver, aquí le voy a dar un formato de hora. Ocho, dos puntos. Puede ser que el formato de hora, a lo mejor no lo quiera con segundos. Me voy a más formatos de número. Acuérdese de eso, ¿verdad? Y podemos decirle que, vamos a personalizada, pero, por ejemplo, que nos deje este formato. Hora a MPM. Puede ser, ¿verdad? Que le pongamos ese formato. Ya hemos visto ese tema, entonces usted lo aplica. Y aquí, por ejemplo, decimos, como decía la teoría, son turnos de ocho horas. Aquí vamos de las ocho a las cuatro. Ah, pero tengo, allí tengo que indicarle los primeros dos valores. Voy a seleccionar que estas dos celdas tengan el mismo formato, formato de número, que tengan el formato de hora, hora minuto a MPM. Allí, como yo le puse cuatro, me dejo cuatro de la mañana para ponerle, para que me muestre un PM, tengo que ponerle un 16. Entonces, si ya tengo los dos modelos, ya yo puedo ir arrastrando y puedo ir determinando cuándo es el siguiente turno, ¿verdad? Aquí son cada ocho horas, a las doce, a las ocho de la mañana, cuatro de la tarde, doce. O si son de seis horas, como decía, ¿verdad? Dos de la tarde sería catorce horas. Para que me lo, porque ese formato hemos decidido. Entonces, aquí van los saltos de seis horas en seis horas. Ocho, dos de la tarde, ocho de la noche, dos de la mañana, etcétera. Entonces, ahí creo que lo de las series no es como mucho. Digamos que queremos, ok, me voy a ir a la herramienta de series. Estoy seleccionando la celda P2. Si yo presiono aquí donde dice hacia abajo, fíjese que lo que ha hecho es que me ha tomado el modelo de la celda de arriba, que no hay nada. Voy a ubicarme en B3. Y si presiono hacia abajo, vea que lo que hace es tomar el modelo de la celda de arriba. Si yo presiono hacia la derecha, hace lo mismo. Me tome el modelo de la celda que tiene al lado. Si me ubico en H3, hacia la derecha, me ha tomado el valor que tiene a su lado. Si yo aquí digo hacia arriba, igual me toma el modelo de la celda de abajo. Si, por ejemplo, yo vengo aquí, me ubico acá, en la H14. Hacia arriba me toma el modelo de la celda de abajo. Si yo aquí presiono hacia la izquierda, entonces voy a tomar, por ejemplo. Me voy a ubicar aquí, en A5. Hacia la izquierda. Entonces, vea que lo que hace es tomarme el modelo de la celda que tiene a su lado. Luego están las serias, las opciones que tenemos aquí en serias. Y dice que las serias podemos hacerlas en filas, en columnas, de tipo lineal, geométrica, cronológica, de autorregional. Y la unidad de tiempo, que en este momento aparece inactiva, porque no hemos seleccionado una cronológica. Si yo seleccionara geométrica, tampoco me activan las unidades de tiempo. Está claro que la unidad de tiempo va a funcionar cuando seleccionemos la cronológica, que es si lo queremos por una fecha determinada, un día laboral, un mes, un año, y el autorrelleno. Por ejemplo, vamos a dejar la serie en filas. Entonces, me voy a ubicar en B2. Serias, fila de tipo lineal. Incrementos, aquí como les digo, ¿verdad? De 1 en 1, de 2, de 3 en 3, por ejemplo. Y que digamos llegue a un límite de 500. O sea, presionar, aceptar, y vea que se nos ha ido. Para irme hasta el último número de la serie, voy a presionar la combinación de teclas, control, flecha derecha. Le pusimos 500, pero con incremento de 3. Entonces, no me puso el 500, porque hasta ahí llegaría la serie, ¿verdad? Hasta 499. Control, inicio, para poder regresar. Entonces, hemos hecho una serie fácilmente. Luego, igual, ¿verdad? Si le decimos columna lineal, va a pasar lo mismo. Me voy a pasar a la otra hoja para poder desarrollar ese ejemplo. Entonces, voy con números de 7 en 7. Me ubico en A1, series, la serie hoy necesito en columnas de tipo lineal que vaya de 7 en 7, con un límite de 1,000. Presiono aceptar, y ahí tengo los saltos de 7 en 7, los números, y para irme hasta el final, control, flecha abajo, y hasta allí me ha dejado la serie. Le dijimos hasta 1,000, pero porque los saltos son de 7 en 7. Entonces, es bien fácil con la herramienta series hacer las series. Vamos ahora, queremos una geométrica. Veamos cómo se comporta la geométrica. Pongámosle un incremento de... Si yo le dejo un incremento, voy a dejarlo en filas. A lo mejor no vayamos a ver mucho la diferencia. Lo voy a dejar así, y le vamos a poner un límite de 50. Ok, la serie geométrica, voy a hacerlo de 2 en 2, y le voy a poner un límite de 20 en geométrica. Como le puse un límite de 20, ¿verdad? Este, me dejó... Si yo seleccionar el rango, aquí voy a seleccionar para poder verlo mejor. Voy a seleccionar ese rango, y voy a seleccionar lo mismo. Series en filas, geométrica. Le voy a poner que haga incremento de 2 en 2, límite 50. Ok, me ha dejado... Me ha dejado el formato de esta celda. Me voy a ubicar, por ejemplo, en esta celda B2. Vale, le voy a poner de 3 en 3, límite igual, le voy a poner 50. Ah, pero ahí no seleccioné nada. No le dije a Excel que me tomara un número, digamos. Voy a seleccionar ese rango. Ahí como yo no le puse ningún incremento, ningún límite, lo que hizo fue repetir. Entonces, si le cambiáramos... Y le pongo 2 en 2, límite 20. Ahora me deja... A ver, me está dejando... Me está dejando... Me está trabajando solo en esas dos celdas la geométrica. Voy a aplicar, le voy a poner... Le voy a activar esta... Ya se fijó que cuando activo tendencia, me desactiva las otras cajas. Entonces, debería estar funcionando. Y ahí me ha dejado... Que le dijimos a la serie geométrica, fila geométrica, solo le puse tendencia. A ver, la geométrica tiene un valor 543, 492. Estoy tratando de identificar cuál es la tendencia que tomó. Solo voy a hacer una operación para verificar la tendencia. Punto 5. Si yo hago esta tendencia, que también es otra forma de hacer la serie. Ok, está haciendo una tendencia de punto 5. Le está bajando punto 5 a los demás. Está haciendo eso. Eso lo hice nada más para determinar qué es lo que estaba haciendo esa serie. Para tratar de entender. Voy a ver... Seleccionar... Columnas. Igual le voy a dejar geométrica. No le voy a mover nada más. No me hace nada. No he seleccionado un valor. Digamos, 3, 6. Selecciono esos. Vamos a ponerle a aceptar. Y entonces lo que está haciendo es multiplicando. 3 por 3. 9 por 3. 27 por 3. 81 por 3. Eso es lo que está haciendo la geométrica. Le escribí como el patrón. Y aquí... Excel entendió que mi salto aquí es de 3. Entonces, como la geométrica es una multiplicación. Entonces, por ejemplo, le dejo allí... 1... Si solo lo hago por 1, 2. Vuelvo con la serie geométrica. Y presiono aceptar. Pues, obviamente, no le escribí yo a ninguna otra cosa. ¿Verdad? Entonces, digamos que le dejo 1, 3. Selecciono... Borro estos valores. Borro la serie. Selecciono un rango. Me ha identificado el incremento de 2. Entonces, lo que hace es precisamente eso. ¿Verdad? Está multiplicando ahorita todo por 2. 1 por 2, por 2, 4 por 2, 8 por 2, 10 por 2. Entonces, eso está haciendo en el caso de que se tengan constantes. Para las geométricas. Luego está la otra... cronológica. Vamos a hacerlo igual en columnas. A ver, me voy a ubicar aquí en la E1. Y que haga en columnas la serie. Cronológica por unidad de tiempo fecha. Allí no le he escrito un dato. Entonces, le voy a escribir, por ejemplo, 1 de septiembre del 2022. Esa es mi celda. E1 donde ya hay un dato de fecha. Que me lo rellene en columna cronológica de fecha. Y ahí, como no le seleccioné tampoco ni un rango a donde quiero aplicar esa serie. Entonces, si le pongo incremento de 1 en 1, esperaría que aquí ponga 2 de septiembre, 3, 4, 5, 6 de septiembre. ¿Verdad? Porque el incremento se le dejó de 1 en 1. 1, 2, 3, 4 y así. Si le cambiáramos a que vaya cada 2 días. Incremento de 2. Pues hace los saltos de 2 fechas. 1, 3, 5 y etcétera. Luego, podemos decirle que nos muestre los días laborables. El día laborable. Dice que para septiembre ha identificado 1, 2, el 3, 4. No es un día laborable. Según lo que tiene marcado Excel y en efecto 3, 4 es sábado y domingo. Entonces, ahí están las fechas y van omitiendo los sábados y domingos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 no lo muestra. ¿Por qué? No es un día laborable. Cronológica de mes. Si yo lo dejo así, el 1 de septiembre como primer valor de la serie. Esperaría que todos me dé como todos los unos de los meses. Uno de octubre, uno de noviembre. Si lo dejo así. Y todos los unos de cada mes. En año igual, ¿verdad? Me va a dejar el 1 de septiembre 2022, 1 de septiembre 2023, 1 de septiembre 2024. Si lo dejo así. Entonces, me va a dejar el mismo día, el mismo mes, diferente año, porque eso es lo que se ha seleccionado. Y luego acá en auto rellenar, pues aquí ya no se nos activa alguna otra cosa. Si le activamos tendencia, se nos desactiva acá. Entonces, desactivamos tendencia. Y auto rellenar. Si, por ejemplo, borro esto y le doy aquí, solo selecciono ese valor. Auto rellenar en columnas le voy a poner. Voy a seleccionar un rango de celdas. A veces se nos pasa eso. Entonces, autorrellenar columnas. Y lo que hacen en el autorrelleno es como identificar que son valores consecutivos y nos llena de fechas. Entonces, eso tenemos en las series. Que las podemos hacer con filas, por columnas, del tipo que deseemos. Las unidades de tiempo que se deseen. Establecer límites. Establecer incrementos. Podemos hacer en las series. Luego. Tengo aquí un ejemplo. Vamos. Para utilizar el relleno rápido. Voy a hacer un. Vamos a ver aquí, secretario relleno. En el caso de que tengamos. Vaya, por ejemplo, voy a agarrar aquí unos. Unos nombres. Por ejemplo, escribo. Si tuviéramos. Si tuviéramos bases de datos. Daniel. 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 Digamos que esos son mis nombres. Y. Digamos que pasaría si yo aquí escribo a M. de Adriana Melara. De Adriana Melara. Y si vengo aquí y le digo relleno rápido. Entonces, lo que hace. Es que me ha identificado que lo que yo he hecho es tomar. Las primeras letras de los nombres y apellidos que están ahí. A M para Adriana Melara. Carlos Chávez CC. D B. H P. H G. Entonces, lo que hace. Es hacer ese patrón. Entonces, si se fijaron. Yo solo lo hice una vez. Con la. En el primer registro. Y. En el relleno rápido. Me lo interpretó. Puede ser que. Diga yo. Voy a asignar un. Digamos. Vamos a construir. A. Yo. M. Cero uno. Voy a ver qué comportamiento tiene ese. O. A. O. O. A. M. Aquí es solo por. Hacer un tipo de formato. Guión cero uno. No sé. Tal vez. Alguna cosa. Algún formato. En relleno rápido. Dice que también tiene un atajo. Que es control. Shift. E. Entonces. Lo que hace es. Eso exactamente también. ¿Verdad? Tomar. El formato. Venir siempre a elegir. Las iniciales. Y. Tomar el modelo que se le ha dicho. ¿Verdad? El modelo que se le ha dicho. El. El relleno rápido. Igual. En el atajo de teclado. Le va a salir mucho más fácil. ¿Verdad? Para utilizar atajo. Recuerde que es. Mucho mejor. Si quisiera asignar. Por ejemplo. Decir. Melara. Arroba. Mail.com. Por ejemplo. Me ubico en la celda. Donde quiero hacer ese modelo. Relleno rápido. Recuerde que con control. Shift. E. Lo puede hacer también. ¿Verdad? Entonces. Ahí tengo. Que me toma. Aquí. Sí. No me tomo. Como todo. El patrón. ¿Verdad? Aquí me tomo. Solamente. Las primeras. Las primeras letras. Pero me ha copiado. No me ha funcionado. Como tendría que ser. ¿Verdad? Porque me ha dejado. Como las otras letras. Este. Iguales a la primera. Digamos. Por ejemplo. Vamos a ver aquí. A ver qué otros modelos de serie. Se podrían hacer. Esto. Igual. Si. Así como hicimos. Prácticas. En. Anteriores. A que nos decían. Que nos daban. Como datos separados. Datos en columnas. De nombres. Y apellidos. Y de pronto. Queremos hacer. Esa unión. En una misma columna. Esa es otra manera. De cómo podemos hacerlo. Hemos aprendido. Cómo hacerlo. De otra manera. Y esta es otra manera. De hacerlo. Aquí lo que hice fue. Presionar el atajo. Que es. Shift. E. Entonces nos ha dejado. Así como el patrón. Que se le dijo al principio. Pues así. Lo estableció. Para todas las demás. Otros ejemplos. Otros ejemplos de serie. De archivo. 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 Gracias. Vamos a ver que nos funcione esto que quiero hacer, porque, a ver, le escribo. Ejemplo, solo voy a agarrar eso, le voy a poner mail.com, voy a hacer el siguiente, al hacer el siguiente, voy a decirle que quiero las primeras letras, si se fijaron, o sea, me daba una serie, pero que tampoco me servía, C punto, ahora ya no me la dio, como que si solo una vez funcionara, pero digamos que quiero C punto, y hago lo mismo, entonces, con esos dos valores, vamos a ver el relleno rápido, dice que, que me decía, se ha comprobado todos los datos junto a la selección, y no se ha observado ningún patrón, pese a que le estoy dando ese patrón, A punto mail, C punto, estoy dándole ese patrón, me lo identifica. Lo que pasa es que si yo hago esto, lo que ya sabe, ya ve lo que sucedió, me reproducen los primeros datos seleccionados, y tampoco quería que me identificara solo lo primero, pero me rellena lo demás, entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Gracias. 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 Спасибо. Gracias. Gracias. No sé, no sé por qué no me está funcionando. Si esto debería funcionar, vaya, solo lo voy a hacer. Voy a hacer la última prueba y debería. Así tendría que tendría que si solo presiono. O sea, ahí sí me lo toma. Inicial e inicial, pero. No me está tomando cuando yo agarro una letra y escribo el apellido. Debería funcionar. Solo lo voy a hacer la última vez porque esto es así. No sé qué exactamente está pasando. No sé, me agarra las otras letras que no las necesito. Ok, qué más series podemos hacer. Vimos también que este voy a, voy a ver por qué no me está funcionando. Por qué debería. Y luego se los digo. Podemos, vimos también que si tenemos. Acá, por ejemplo. Si tenemos igual. Escribimos, por ejemplo, semana uno. Semana dos. Para este caso tenemos que establecer el patrón de los primeros dos valores. Entonces, si seleccionar a eso, allí me va cambiando los números, ¿verdad? Si yo solamente copio nada más semana uno, igual me va haciendo el relleno de texto juntamente con números. Son patrones que también podemos hacer. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo escribo A? Aquí me lo va reproduciendo. Si yo escribo, por ejemplo, B. Me va a reproducir nomás los valores seleccionados. Entonces, igual, si yo quiero establecer patrones nada más de. Si yo escribiera uno, dos, tres, por ejemplo. Son números que me lo va haciendo de manera consecutiva o correlativa. Y para practicar siempre lo de. Lo de fecha. A ver qué más tenemos acá. Por ejemplo, delimitar. Si yo pongo aquí este. Uno de septiembre del 2022. Y le digo que vayamos teniendo incrementos de siete. Entonces, ahí me deja las fechas únicamente de, en este ejemplo, días jueves. A ver qué más series de relleno se pueden realizar. No sé si ustedes tienen como algún otro ejemplo o alguna propuesta que podamos probar para las series de relleno. Ya que hemos visto que las series las podemos hacer tomando formatos de celdas que están contiguas. Por ejemplo, hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda. Ya las vimos cómo funcionan. Ya vimos cómo funcionan estas opciones de serie. Y esto de justificar es eso funciona como un alineado. Vamos a ponerle. Si presionamos ahí justificar, dice el texto es mayor que el rango dado. Entonces, eso es lo que hace cuando, digamos, el dato de la celda se desborda, tal como lo hice en el ejemplo. Entonces, si no queremos cambiar el ancho de columna, hace precisamente eso que acabo de hacer en la opción de justificar. Y en el relleno rápido, pues, si tenemos valores, lo hemos visto aquí, por ejemplo, con iniciales, con códigos, por ejemplo. Hemos visto cómo puede funcionar el relleno rápido. Básicamente esas serían las series de relleno y que vayamos explorando también opciones de series de relleno. Por ejemplo, si me ubico al final de esta serie. Ya puedo tener algunas otras opciones que ya no son de relleno, son de otra cosa. Pero, por ejemplo, cuando hago este arrastre, pueden ir ustedes probando estas opciones también, ¿verdad? Ya vimos, las opciones son diferentes dependiendo del tipo de dato que tengan. Puede ver que como el dato fue de fecha, entonces ahora nos selecciona o nos marca opciones de fecha. Opciones que estas igual las encontramos en el cuadro de diálogo de relleno. Entonces, si le decimos copiar celda, hace justamente eso de que como yo solo tomé dos valores de ejemplo, esos dos valores me reprodujo nada más. Cuando se le da copiar celda, cuando se le da la serie, hace lo consecutivo, cuando se rellena solo el formato, sin formato, rellenar días, días laborables, vea que lo cambia y solo me muestra días laborables dentro de ese rango seleccionado. Meses, vea usted que hace cambio de mes respecto a los dos datos que se seleccionaron al principio, porque se le mostró a Excel que ese era el patrón que necesitábamos. Entonces, se puede hacer eso, rellenar años, las mismas fechas las conserva, y los años los va repitiendo de acuerdo a cada dos datos según cómo se dejó. En el relleno rápido, aquí nos dice que en el relleno rápido se ha comprobado que no hay, no se ha observado ningún patrón. Entonces, ahí va viendo usted qué opciones puede necesitar o qué opciones puede utilizar. Entonces, no sé en qué, si alguien quisiera como compartirnos en qué momento ustedes usan la serie de relleno, o podemos hacer algún otro tipo de prueba para poder hacer una serie de relleno, pues no sé. Usted puede igual proponer un ejemplo que se puede hacer. ¿Qué más tenemos? Buenas noches. Buenas noches. Yo solo compartir, yo he utilizado esta serie de relleno más que todo cuando he tenido que utilizar o crear algún código en la empresa, como por ejemplo, no sé, código de algo determinado, y tengo que generar códigos de, digamos, más de mil, perdón, más de cuatro dígitos. Entonces, así voy creando también la serie de relleno y me han ahorrado bastante tiempo. También para el caso de la fecha, verdad, son utilizados así como usted nos ha explicado y la verdad es que son bastante rápidos y nos ayudan bastante a la hora de estar haciendo reportes o algo que nosotros necesitemos. Correcto, gracias por compartir. Definitivamente se ha dado cuenta usted, verdad, que la serie de relleno, eso hace ahorrarnos mucho tiempo en el caso que tengamos muchos registros, necesitemos avanzar, necesitemos justamente lo que nos compartió la compañera, verdad, generar códigos, exactamente eso. Entonces, hemos dicho la mejor manera de que usted puede, gracias por compartirnos, la mejor manera que usted puede experimentar cómo le van a servir las series de relleno o todas las herramientas que aquí se presentan es que lo vaya, lo vaya explorando, lo vaya utilizando. Algunas veces no sabemos exactamente un comportamiento, no sabemos de qué otra manera poder aplicarlo, porque a lo mejor o es una necesidad no presentada y como cuando a nosotros no se nos presenta alguna necesidad, no tratamos como de ver o de solventar de qué manera poder hacer algo más rápido, verdad. Entonces, allí nos quedan esta herramienta para que pueda ser utilizada en otros temas, la vamos a seguir utilizando cuando tengamos que vienen otros temas más adelante, que vamos a seguir practicando esta serie de relleno. Por el momento vamos a quedarnos hasta aquí con este tema y les espero el día de mañana. Así que muchas gracias y que tengan buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches.